Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús entró en Cafarnaún, había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que él estimaba mucho, como había oído hablar de Jesús envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor, cuando estuvieron cerca de Jesús le suplicaron con insistencia diciéndole él merece que le hagas este favor porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga, Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes cuando digo a uno, ve el vaya a otro, ven el viene y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace al oír estas palabras Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía dijo yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe cuando los enviados regresaron a la casa y se encontraron al sirviente completamente sano palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos, esta lectura del Evangelio del día de hoy que estamos haciendo, Lucas 7, 1 al 10 es una lectura maravillosa, verdad, como se nos presenta hoy el Evangelio este, centurión, centurión en primer lugar, no es judío no está con el judaísmo doy cuáin va a ver de esto pero ojendú, ojendú ya en otras oportunidades estuvimos escuchando, verdad sobre todo uno de los domingos el vigésimo justamente habíamos escuchado a esa mujer sirofenicia, verdad incluso pagana, así como este centurión que se arroja a los pies de Jesús aunque sea esa amiga Jesús yo quiero porque yo sé que tú puedes curarle a mi hija decía esa mujer sirofenicia a pesar de ser casi casi la expresión era bastante dura no está bien tirar la comida de los hijos a los perros bueno pero aquí queridos amigos hay algo más, verdad porque este centurión que tiene a este sirviente enfermo también pide pero la mujer va pide y al final Jesús dice ante tu fe me admira tu fe mujer me admira sacaste ese milagro verdad porque me dijiste ahí está aunque sea la migaja aunque sea pea de la mesa de sus amos y ahora este sin embargo él no se va luego sino que solo envía pide a través de otros y entonces esta es la gran fe también esta es otra de las grandes demostraciones de fe como había oído hablar de Jesús envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor te homina lleva entonces para poder sanarle y estando ahí cerca le suplica verdad con insistencia aquí también hay algunos elementos muy interesantes porque decimos esto y justamente que parece que en apariencia verdad bueno están ahí al servicio verdad al servicio de Roma tal vez podríamos decir no pero esta gente son malas esta gente están en contra de nosotros pero hay un lápiz y te iré ahí verdad porque porque uno va respetando también ese progreso ese proceso que uno hace en la conversión de las personas de la sociedad de la nación en Tero Betea en ese momento es imposible pedir que todos se hagan no sé qué cosa verdad cristiano no o judíos entonces cada uno lo suyo se acuerdan que Cornelio también que le hace llamar a Pedro esto también interesante y justamente es Lucas también porque he hecho los apóstoles y nos cuenta esta hermosa experiencia Cornelio dice que era una persona así que tenía su Dios pero en el fondo en el fondo alguien que temía a Dios temoroso de Dios el temor de Dios todavía no no tiene la revelación ni la plenitud total como dice sobre todo los documentos de la iglesia Vaticano II sobre todo decía semillas del verbo semillas del verbo semillas Dore Copay la revelación plena pero sin embargo con Añandera Pizacuera ojecaen a peibona Añandera pues usted ve y algunas veces nosotros vemos que en la apariencia hay personas que están alejadas de Dios de Dios ni a Andeya dos oye las misas aves doña confesaje esto y aquello pero en el fondo en el fondo son personas que guardan recuerdos maravillosos que han aprendido de su mamá de su abuela de su familia o que fueron aprendiendo o que ellos mismos ¿verdad? van escuchando tal vez no así directamente con una participación tan activa del 100% pero sin embargo los hindúes ¿qué bien ya ves yo mismo por ejemplo ahora últimamente escuché a muchas personas y dice pero después tenemos que dar pasos más concretos por eso yo hablaba de un proceso un camino tal vez nosotros enseguida no somos lo mejor aquí este es un centurión romano ¿verdad? y después cuando Jesús justamente va ya 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 y ya 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 de recibirle a Jesús no somos dignos verdaderamente de tan grata enorme presencia en nuestra vida y en nuestro corazón pero al mismo tiempo así como aquella mujer aunque sea las migas pero confío y sé que esa miga me va a sanar porque el poder de Dios es demasiado grande a pesar de esa pequeñez a ver yo señor pero mira que yo soy yo soy aquí un oficial subalterno y tengo soldados a mis órdenes y yo a ellos le digo ven y él viene le digo entonces tiene que hacer esto y él lo hace entonces yo eso es lo que quería Jesús atención que nosotros muchas veces estamos mucho en ese atención esto también es una gran enseñanza no vamos a entrar en ese detalle ahora pero aquí nos muestra que hay una apertura del corazón y él está haciendo lo mejor de sí mismo o ya pues no ve y por nada lleva para qué para que pueda llegar esa curación a este muchacho a este joven para que la gracia de Dios lo inunde y lo vuelva a levantar lo pueda curar que así sea que así sea la gracia de Dios la gracia de Dios